Pi Ahi esta confiadaza Ojalá que saque el número Esta confiadaza Hola mierda Ya? Yo creo 3 3 2 1 Yo estaba diciendo wey Todos estaban en 96 El número me suena Porque es 96 Yo soy 69 pero no voy a decirlo Entonces lo dijo Reyes en 96 Casi lo digo Y decidiste hacerle caso al chaval Ya sabía que se hizo De los alumnos mío ahora Si No, es por Anthony No había chance Yo pensé que era 69 Reyes No tu mente amigo Por favor controlate En 96 es un año de nacimiento Así que pensé que es re fácil Si el mío también Chao madre Bueno Chao